Mi nombre es Agustín Martínez, soy consultor ambiental, representante de Fundación Vía Silvestre. Este es el segundo año que nos encontramos trabajando gracias al apoyo de Leches BC en la disminución de la contaminación por plásticos en el mar de la Provincia de Buenos Aires. A lo largo del año estuvimos realizando censos de basura en las playas, jornadas y talleres con científicos con el objetivo de generar información útil al momento de tomar decisiones. Ahora nos encontramos en Pinamar y Cariló, donde junto con la cooperativa Reciclando Conciencia estamos monitoreando la calidad de separación de los residuos en los grandes generadores que son los balnearios. El objetivo de nuestro trabajo es reincorporar en la economía circular la mayor cantidad posible de plásticos desechados. Los plásticos siguen siendo los residuos más abundantes en las playas y de no modificar los hábitos de reciclaje ni los modos de gestionar los residuos, para el 2030 la cantidad de plásticos en el mar va a ser del doble. Trabajando de modo conjunto con actores locales conseguimos aumentar la trazabilidad y también la capacidad instalada para reciclar esos residuos. Es decir que hay más residuos que tienen la potencialidad de ser reincorporados en la economía. Buenas, soy Male de Iván Olivos, tengo 16 años, vine a vacacionar a Valeria. Me parece que es una muy buena propuesta que estén los tachos de basura para separar la basura y reciclar. Soy Manuela Algieri de Reciclando Conciencia. Hoy estamos realizando la colocación de los últimos cestos en el balneario La Negra María en Valeria del Mar. Uno de los cinco balnearios donde instalamos cestos para poder separar los residuos reciclables. Gracias a la colaboración entre el HSBC, Fundación Vía Silvestre, la cooperativa Reciclando Conciencia y los balnearios seleccionados, podemos generar un impacto en la gestión de los residuos local y disminuir la contaminación por plásticos en las cofras.